Bueno, me he comprado dos cositas en las tiendas de Primar Lo primero, estas velas, que ya sabéis que estoy enganchada Que son las de Opia de Winter Berries Valen un euro No sé si tienen lo que trae De cantidad me refiero Sé que dura para diez horas No, no veo que tenga aquí cantidad Bueno, esta Y luego me hacían falta pendientes para los que tengo aquí El que tengo aquí arriba y demás Y me compré todos estos que traen Como veis ahí unas, como unas perlas Traen como unas líneas Unos pendientes tal, unas bolas pequeñas Trae como veis nueve pares y me valía dos con cincuenta Se ve mejor aquí Ahí veis, dos con cincuenta las tiendas de Primar Un bazar japonés, me compré esta vela Ya había comprado una que era de vainilla Ya compré esta de manzana Que dice, aumenta la memoria Me va a venir muy bien para los exámenes Es de la marca de Agus Y a ver si encuentro la cantidad o algo Pues creo que no dice cuánta cantidad tiene Dice que tiene diez centímetros Pero no dice cuánto tal Y bueno, la compré por eso Porque dice que ayuda a aumentar la memoria Y costaba un euro, si no recuerdo mal Bueno, lo primero de todo Perdón por la voz porque estoy un poquito resfriada Pero bueno, para os enseñaros unas cositas Lo primero de todo Me compré estas velas de Primar O Primar Que valen cada una un euro Compré esta de Winter Berries Esta otra que es Ochoan Forest Ahí lo podéis ver Y otra que es Wild Fish and Berry Cada una un euro Y luego en las tiendas casa Compré lo primero de todo esta vela Que es así en un tono como turquesa No sé si trae aquí cuánto es o cuánto pesa No, no lo trae Pero valía 3,59 Y luego como no trae base Y quiero comprar más de este estilo Compré también este platito Nada, así muy sencillo Para ponerlo así encima Y que recuda toda la cera ahí Y este valía 2,49 Creo que lo podéis ver ahí arriba Bueno, me compré estos dos bolis De la marca Big Ahí podéis ver uno Y a ver si Ahí de Big Crystal De 16 milímetros Como veis uno es azul clarito Y otro verde Lo compré en un bazar japonés Y me costaron 60 céntimos cada uno ¡Gracias! ¡Gracias!